Terminamos de trepar las dunas, llegamos a este cartel y vamos a ver el mapa, a ver si nos vamos a venir por acá o por la izquierda, aparentemente por acá, pero bueno no vamos a andar cada vez vamos a ver cada paso y como dice el papu acá cada metro es oro Se me acaba de llenar la memoria de la GoPro, no voy a poder firmar más con la GoPro, voy a tratar de firmar todo con celular, los muchachos quedaron allá abajo, les estoy haciendo señas para que suban aparentemente el mejor camino es este, ya que ese que se ve por abajo es pura 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 arena y si bien está medio en plano, le tengo bastantes confianza y es mucho más largo los chicos están allá, voy a decir señas para que suban y seguimos no me están viendo, estoy haciendo un máximo de zoom y no llego a ver si están como todos descansando si alguno se ha descompensado por la altura, no sé, voy a bajar caminando, no voy a bajar en moto porque prohibido gastar uno de dos tenaste más en estas circunstancias la máquina ya la dejé allá, yo voy a ir bajando a ver si por lo menos me pueden ver en caso que estén bien, ven que voy avanzando, así le hago señas y vienen para acá porque estoy bastante lejos y no me van a escuchar, ellos están allá, así que voy a ver si les puedo hacer señas de alguna forma para que me vean, para que me vean que estoy yendo a donde están ellos y que vengan, que por acá es el camino ya me di punto más alto ahí, coincide más o menos con la altura que me decía el guía y todo coincide todo coincide, más adelante se junta de vuelta con la ruta, es toda la misma ruta, es toda la ruta 34 solo que por este lado más corto y me parece que es más fácil de llegar la ruta madre, por un lado hay incertidumbre, espero que estén bien, ya lo vi parados pero como me están haciendo caminar estos culiados, la puta madre ya bajé un día en la moto acá arriba, no sé, un kilómetro pero 4.300 metros, todo cuesta el doble acá estos culiados ahí se dieron cuenta no me van a hacer ya tanta ahí están tratando de sacar la moto bueno, ya están viniendo pero la puta madre que me han hecho caminar qué culiado ahí viene carlito por fin me vieron, que embalen que embalen porque acá si no se quedan no hay nada del otro mundo, nada como lo que hemos pasado pero tiene su dificultad qué culiado, como me hicieron caminar bueno, volviendo despacito para donde gira moto igual trancar si tengo que dar una mano acá pero por ahí vienen, vienen por acá, por acá me vi mostrando por donde está lo más firme ok 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 ¡Alejando, papu! ¡Derecho, mamá! ¡Derecho, derecho! ¡En la derecha! Ahí viene Pablo. Acá habito ya llegó el camino. El viento está congelado, 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 congelado. Corta la cara, literalmente. Y a veces viene una rafa, pero parece que se retira toda la mierda. Vamos Pablo, dale con todo, dale con todo, tiene que trepar, vamos Bueno, voy a empezar a subir otro tebecito, si no me van a estar esperando de arriba, así no perdemos tiempo Porque acá, cada minuto puede que también, y si bien lo vemos está más de 70 kilómetros, pero ya pasaron varias horas de que salimos y no hemos avanzado muchos kilómetros Y esto se puede dificultar más, no sabemos, así que hay que aprovechar y ahorrar cada minuto Ahí está Pablo La puta madre Que tocan mío y suba, porque no pienso, es que no hay que buscarlo Vamos Pablo, yo sé que vos podés papu Dale papá Ahí va Vamos Vamos En cara por acá papu Voy a ver si se asúbe, está muerto Ahí papu Una vez que tenemos este carrito, pasa todo el camino, mira, es imposible, todo eso es tuna, todo eso es arena, es imposible Y esta trepa, no, es que miente la, que te sufro bro, está muerto boludo Ya que le llego Si, 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 yo te llego en el gramo No puede firmar, porque le digo que tiene que ser material en la Upro Le acabo, le acabo de traer la falconeta a Pablito, que Pablito no va más, dura esa última parte, pero la falconeta trepo bien En primera, fondeando, en verdad, una sola vez, subió Cansado, cansado, en la cumbre papu, casi 4500 metros de altura Hay equipo amigo Papu, si no somos equipo nosotros, nadie papu, eh Acá estamos papu, en lo más alto En lo más alto Mira, mira por donde íbamos a pasar papu, no había forma por hablar, eh Eso es toda arena, un desierto de arena No, no Vamos a ver si viene Pablito Ya están las tres máquinas arriba Vamos a ver si viene Pablo Y vamos que ya pasamos lo peor, aparentemente papu, eh Bueno, de todas formas Si pasamos lo peor Honestamente, y le digo de corazón Venía mentalizado para algo Bastante peor Yo Me digo si me trato de De simular lo peor Ehh, hice este tramo Ehh, por mi cuenta En la moto, ni siquiera tuve que descargar las cosas Por lo menos hasta ahora Así que, bien Bien, bien Duro, durísimo Para hacerlo acompañado solo Pero, bueno Voy viendo hasta el momento que Que, que podría Podría, podría quedarnos solo Pero Más preparado que nunca Pero no, con la compañía de otros Sabes que Que bueno, todo No va a ser calor humano Es el calor de la compañía Ahí viene Pablito ¡Vamos Pabllo! Está muerto Está muerto Está cansado Pabrito Pero bueno Ya viene Tomamos algo Respiramos un poquito Y hasta ahí metiéndole Que todavía falta aventura Ahí está Lo prometió deuda Papu ¡Soy un beduino! Lo prometió deuda Papu ¡Beduino! Me regullo de ater Papu ¿Cómo vamos Papucho? Bien amigo destruido Pero Siempre con el corazón fuerte Soy un beduino ¡Vamos carajo! Papu ¿Querían aventura Papu? Acá está ¿Querían aventura? Me quieres mucho amigo ¿Cómo estés para el torby? ¡Vamos! 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 No, no, no Mirá Mirá Pabrito no da más Pabrito está Que arrastra los pies Está cansado, cansado, cansado Pablo no más Uff Voy a tener que reponer energía Porque todavía queda un tramo ¡Soldado! ¡Caído Papu! ¡Ay, nervoso! ¡A recuperar! ¡A recuperar! ¡A recuperar! ¡Papá! Los próstata En lo más alto del mundo ¡Papá! Que nunca se pierda la pasión Y la mitad Las dos ruedas Nos llevan para todos lados Papá Y une Y fortifica Siempre la amistad Siempre las dos ruedas Fortifica la amistad Loco Y seas amigo y compañero Y ayúdense entre ustedes Loco Ese es el mensaje Que acá arriba les puedo dar Eh Papu ¿Sabes qué? Yo pienso que Tenemos que descansar los putis ahí Porque no va a dar mucho vento Después empieza el sonda Y nos vamos acá de obvio No, no, por eso No hay que ir a un fierno Falta mucho todavía Avanzamos 32 kilómetros En teoría nos falta Unos 20 kilómetros para el campo Piedra Papu Mira que estemos en el campo Estamos tranquilos Pero hay que avanzar Porque este viento acá arriba Nos va a matar Sí Es peligroso Y mirá Mira esa currita de arena Está cansado pa' arriba Y este va Spray Spray Para que tome algo dulce No, no, no Lo veo que ha fundido en varios Sí, no, bueno Pero acá hay que salir Porque última Si lo escuchamos Lo agarramos De alguna forma Como si hay que avanzar Porque es peligroso de verdad Porque los que ustedes Agarrar son de acá arriba No salimos más, eh Está jodido Y se está levantando Un viento fuerte Y así el viento viene Medio contra nuestro Y hay que ver Y eso es Spray Este trámito Vamos a seguir caminando Para no recalentar Los embrayos y el pedo Los mercores de máquina Son 200 metros nada más Ya por lo menos sé Donde estamos Aquel que se ve allá Es Carachi Pampa No hay forma de errarle Inconfundible El hermoso Carachi Pampa Y allá atrás Se ven a la una Así que Ya está Ya estamos muy cerca Acá la arena está Difícil hasta para caminar Literalmente Subí A dejar la mochila El casco A subir tranquillito Las motos de una Caminando Allá están los chicos Son literalmente 200 metros 300 y mucho Y aunque no se note mucho El pendiente Mirá que está bastante empeñada Y sumado a la altura El viento Todo 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 A no forzar las máquinas A no echar cada vez al pedo Salimos temprano Estamos con tiempo Son apenas las 1 y media de tarde Así que Vamos a hacer las cosas bien Yo calculo que Subiendo esto Ya vamos a avanzar Tranquilos Intentos arenales Y si agarramos arenales Van a ser de bajada Así que Se va aliviando las cosas Solo unos metros No más hermano Vamos a volverse loco Tranqui No más Solo unos metros No más papu Ahí tenemos algo Y desde allá arriba Víjole chiparpa Lo que está pasando El campo de piedra pome El campo de piedra pome Está junto a otra Está montado Te hago una pregunta Salimos de esta Vamos a tomar un calma Vamos a tomar un calma Porque Hay que salir Así vamos a tomar un calma Papu Vamos a tomar un calma Vamos a tomar un calma la torre y el calmito está listo arriba el caldo calmito vamos a dar una mano ahí nos pueden levantar muchachos vamos vamos que nos falta metro cuatro mil cuatrocientos metros empezamos la bajada papu no? vamos 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 bueno logramos gran parte de la travesía cuatro mil trescientos trece metros y estamos ingresando al campo de piedra pome papu gracias muchachos papá estamos haciendo una aventura impresionante estoy pensando por momentos como describirle a la persona que uno quiere de tener semejante voluntad en la vida de darle para adelante esta travesía enorme que uno le pega y estar acá eso es un orgullo para todos nosotros tres que estamos en este momento compartiendo este momento que solo nosotros lo sabemos y los transmitimos a ustedes para que también se animen y para que se den cuenta que todo se puede cuando me preguntan por los referentes en la vida que Messi que Ronaldo que las pelotas muchachos 53 años carrito carrito la U no te informa come chupa acá está el papu 53 años y pablito también acá laburante a full y acá estamos papu aquí hay un pulgón miren el capu en pierna y capu en pierna pome a darlo lejos ya lo tenemos acá mirenlo qué belleza qué belleza ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Gracias por estar aquí, eh! ¡Ah, trágico! ¡El camino que creí que era el correcto! ¡Bueno, acá estamos, eh! ¡Si te puedes decir que te voy a seguir logrando! ¡Vamos, papu! ¡Vamos! ¡Vamos, papu! 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 A los 56,3 kilómetros de haber salido de las papas, estoy 53 de la tarde, llegamos a este cruce. Ya estamos en lo que hay en Campo Piedra Pome, llegamos a este cruce. Si vamos a la izquierda, nos vamos a hacer el circuito de Carachipampa, que rodea de Carachipampa. Igual, saldría de la pista 43, pero más cerca de Antofater Sierra. No solo el botón a la derecha, vamos ahí ya a lo que hay en Campo Pome, la parte más bonita del campo. Y de ahí ya seguimos para el Peñón. karachipampa.it g ¡Gracias por ver! ¡Después de 93,4 kilómetros! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos al asfalto! ¡Llegamos! 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 ¡Muchas hermandad! ¡Muchas fuerzas le pusimos! La verdad que es muy recomendado este viaje y nada... Esperamos... Esperamos la próxima con la aventura de Yaguito ¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? la verdad la pasamos de 10 las máquinas se portaron de 10 y la verdad que si, es un viaje picante pero vale la pena los lugares que visitamos todo el paisaje es hermoso pasamos por todo tipo de cosas se disfrutó mucho y sobre todo se disfrutó mucho de hacerlo acompañado a estos personajes gente, así que vamos a tener que hacer otro viaje obligado con los próstatas, eh será hasta el próximo video y buena ruta muchachos se viene el próximo viaje papá, te quiero mucho lleguito buena ruta muchachos, gracias acá nos separamos acá nos separamos